Cada vez queda menos para que empiece el concierto de la Jump final. El público ha llegado al campamento y está deseando ver la última actuación de los finalistas. Me da mucha pena que se termine el campamento porque nos lo hemos pasado genial. Esto ha sido una experiencia inolvidable. He aprendido mucho de todos los compañeros, hemos hecho una gran amistad. Para mí es un sueño hecho realidad. El poderme subir en ese escenario va a ser algo que no voy a olvidar nunca. He estado ensayando mucho y estoy segura de mí misma y de que lo voy a hacer muy bien. Creo que esto va a ser una gran noche para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!